Hola, hola a todos los que se están conectando aquí con el compa Félix Otra vez, un año más aquí con el compa Félix Y lo que me refiero a un año más es que estamos aquí en Ciénaga Grande Huejúcar, Jalisco Este, gracias a Perla Y a más bien a su mamá Este, más bien a la familia Castillo Más bien a todos ustedes Este, no, sí, me siento bien agradecido que Me están dando la segunda oportunidad de venir otra vez aquí A grabarles sus fiestas patronales Es lo que estamos celebrando aquí Este, me siento bien agradecido Me siento bien agradecido Haciendo varias grabaciones el día de hoy Este, no nomás uno ni dos, estamos aquí siendo varios Y más que nada quiero que, pues, grabar la música La comida, los saludos, el convivio, ¿verdad? Este, el rancho Este, quiero grabar todo, ¿verdad? Para que Perla y su mamá, este, y la familia Castillo Este, estén conformes y bien contentos de las grabaciones, ¿verdad? Y este, un saludo bien grande para Perla Y este, además me mandaron un mensajadito, ¿verdad? Este, que tenemos este, un saludo bien grande para la familia Este, Castillo González Que radican en California Y Illinois, ¿verdad? Y también acá, pues, para Perla Que ellas, pues, es la familia Mesa Castillo Que viven en Norte de California Y este, y un abrazo bien grande para tu mamá Perla Que me siento bien, bien contento Pero más que nada, pues, fíjate Que, que gracias a ellos vamos a hacer estas grabaciones Entonces, este, pues, aquí vamos a estar Este, un saludo para todos ustedes Ojalá que les guste el video Y, pues, vamos a comenzar Venga, venga, vámonos Venga, venga, vámonos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En los paredes. Música 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 Ahorita van a descansar Vamos a arrimarlos por acá Ahorita ya están poniendo los vasos junto con las servilletas Ya van arrimando la comida Y lo tienen hasta tapado Tienen arroz, frijoles, más arroz Y aquí tenemos algo tapado De bebidas tienen fresca, naranja, piña, coca-cola, jarrito de fresa Y más que nada que estén ahí en el hielito A ver vamos a meter la mano Ahorita, ahorita agarramos una agüita La comida que van arrimando la hizo la gente de aquí de la misma comunidad o alguien se organizó para... Esta la trajeron de Santa María De Santa María La mandaron a hacer en Santa María Es arroz y frijoles Es arroz, frijoles y más arroz A ver vamos a ver Que van a destapar aquí Y la barbacoa ¡Órale! Yo estaba pensando que... La barbacoa sí la hicieron aquí La barbacoa la hicieron aquí en Ciénaga Grande Pues aquí tenemos los frijoles Está bien ¿Esa sopita? ¿Esa la hizo usted? Sí Ah, entonces mira qué bonito Ok Pues ahí la gente va como que dice... Pues poniéndole su parte Mira Una cacerola De arroz De arroz De arroz De cola Mira Aquí tiene el hilo mío De aquí ¿Qué digo? ¿Que es su estilo de ella? No, está bien, está bien Sí ¿Esto qué es? Mira, caracas Nopalitos Aquí tenemos los nopalitos Ay Ya es... Pero, caracas ¿Cómo no? Está bien, sí Gracias ¿Cómo andan, eh? ¿Qué es lo que hace? ¿Aquí viene el hospital? Me pregunto un momento conmigo ¿También no anda si te quedan? No, pues no No, no, no... Nada, después, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está bien, sí ¿Qué pasa? No, pues aquí hacemos todo esto con los ejidos Y la persona se los ayuda, ¿verdad? También mucha gente Sí Sí Ya nos hagan, mucha a la ropa ¿Qué pasa? no, ya te nos hagan, mucha a la ropa No estamos esperando La ropa ¿Qué pasa? Ya te me gusta Deja, le doy unos vasitos Sí Sufé No, pues aquí Sí No, pues aquí Sí No, pues aquí Sí ¡Gracias! 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 ¿Cómo estamos? Bien, echando agua. ¿A qué es? Agua de horchata. ¿Esa la hizo la familia? La hizo de su parte, de su voluntad. Ni modo que no. Y para adentro. Salud para todos los que están mirando. ¿Con qué tenemos el gusto? A Guadalupe Aparicio. ¡Hola, Guadalupe! Les hizo algo de agua fresca. Para la comunidad, claro. Un saludo para toda la familia en California. De parte de su mamá. Un saludo para todos los de Santa Ana. El Valle de San Fernando. Que allá tenemos familia. Ok, muy bien. Pues un saludo para toda mi familia. La familia Madera de California. Y de acá de Texas, eh. Y que aquí estamos, eh. Que saludos para todos, eh. Que estén bien. Adiós. Saludos para Lancaster. A mi hijo Alejandro y su familia. A mi comadre Tola. Mi comadre Tola Castillo. A Rodolfo Chávez. Y a todos que los esperamos para el año que viene. Aquí los esperamos. Primeramente Dios. Primeramente Dios. Primeramente Dios, sí. Pero mientelas, mira. Acá abajo de la barita. Eh. Agusten la sombra. Y a gusto. Eh. Para mi tía Nacha. Agua fresca. Agua fresca de horchata. Con todo cariño preparada por la familia Aparicio. Buenadera. Eh. Gusto en saludarlos y Dios me los cuide por allá. Excelente, excelente. Oye. 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 Mande. No, pues una vez. Para que lo diga. Pues síguelo por allá. También aquí tenemos agua de. Piña. De piña. De la familia López. López. Madera. Madera. Que también le hicieron con mucho cariño para toda la gente. Está bien, sí. Cada uno pone su granito de. Todos ponemos nuestro granito de arena. Sí. Ya le digo. Para que perdure esta tradición de las fiestas aquí en Cien. En Cien. En Cien. A la San Isidro. No. Ahora faltó el quiote. Uy. Muchas gracias. Un delicioso. ¿En dónde podemos verla? En YouTube. En YouTube. Va a salir el compa Félix. O familia Félix lo mismo. Sale mi camisa con el símbolo de YouTube en la frente. No te me pierdes. A ver. Platíconos un poquito de la danza. ¿De dónde son ustedes? Usted es el que sabe. Usted es el que sabe. Usted es el que sabe. Que te lleve más trayectoria la danza. Primo. Hey. Que muchacho que se fue para allá es el que tiene... ¿Quién es el encargado de ustedes? No. Pues mira. Lo volteamos para allá para darnos algo. Usted es el que tiene más años de aquí. Y... A ver. A ver. La cámara está para allá. Bueno. Pues le dimos la oportunidad y pues... Ya. Ya. Como quieran. Lo más importante es que quisimos hablar con ellos. ¿Ah? Bueno. Pues ni modo. Son del cuidado. Ahí están. La danza... La danza es del cuidado tepetongo. ¿Y cómo se llaman? ¿Qué llaman? La Guadalupana. No. Y por cierto. Bailan muy bonito. Eso. Es lo más importante. Es lo más importante. Exacto. Que le echan ganas. Eso sale. Pues vámonos para acá. Sí. Pues es que me hablan de ellos mismos de la danza. Me dicen... Y me rimo con ellos y de repente pues ya no quieren hablar. Pero... No. Es que lo que me refiero es de que pues... Queremos nosotros. Ustedes. Que están viendo el video. Queremos saber de dónde son. ¿Verdad? Como este... ¿No? Qué significa el dance que dan. ¿Verdad? Qué significan los colores. ¿Verdad? De modo que se lo explique todo yo. El Félix. ¿Verdad? Pero ahorita pues ya... Este... Como dije. Pues ahorita que ya se vayan arrimando para la comida. Este... Y ayuda bien mucho el... Aquí ve la frescura. Sí. Viéndome. Sí. No. 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 ¡Gracias por ver el video! A ver si hay más chato para que esté más bonita la fiesta. ¡Gracias! ¡Me saluda a todos! ¿Con quién tenemos el gusto? Manuel Castillo García. Tenemos a Manuel Castillo García. ¡Seguro! Un estilo bonito para todo el mundo. Yo donde quiera ando. Y aquí mi mundo es un corral para mí. No sé por qué no se anda, Diego. ¿Tú eres aquí? Sí. Te sientes más grande. Pero estoy como la chirundina, ni de aquí ni de allá. ¡Gracias! ¡Ay, soy carajo! ¡Ay, señor! ¡Ah! ¿Cómo te sientes, hermanito? ¿Qué te sientes tan gusto? ¿Qué te sientes tan gusto? ¡Oh, Chimeno Castillo! Aquí de Ciénega. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, justo aquí en la fiesta de Ciénega. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Tú eres aquí de Ciénega? Yo soy de aquí de Ciénega. Sí. Que se vengan a la fiesta el próximo año. Aquí estamos aquí disfrutando con una cervecita. ¡Mierda! ¡Refrestándote con una morita! Sí, porque está haciendo mucho calor. ¡Ahí estamos! ¡Saludos! ¡Saludos! Eso es lo mero bueno, Rafa. Aquí... Aquí... Ni les puedo decir... Se está vendiendo como pan caliente. No, se está vendiendo como nieve fría. Aquí tenemos unos ricos raspados. Estos. No, se está vendiendo como pan rocks. No, Alex. Este, que está vendiendo como panografía. ¡Hola! Estoy queriendo mirar los sabores Pero si tiene bastantios O sea me quería arrimar Como están todos aquí esperando Para ordenar sus raspados Pues por lo menos acá Tienen unas ricas tostadas Con su salsita de chile Trompita Cueritos Que sea yo Su limoncito Para comenzar Ya de este lado tenemos unos gorritos para el solecito Unas sombrías también Y el Feli siempre que haga su sombría Eso es lo más importante Unas sombrías ¡Gracias! 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 Ahorita ya va a preparar uno, le va a poner su mayonesa dentro del vaso ¡Gracias! 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 Luego le voy a poner más mayonesa arriba ¡Gracias! Con su queso Y limoncito Quién sabe si lo van a pedir con chile o no, ahorita vamos a ver Un poquito más Es que voy a cambiarlas Es que voy a cambiarlas, a ver si quieren Entonces eso es sin chile ¿No se estorbo? No Entonces ahorita vamos a pasarnos para la iglesia Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Déjame acomodarme, espérame en raza que es como Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Quiero ver si tenemos una lista de las personas que donaron la iglesia Y cada uno con lo que llegue con sus casuelitas de frijolitos, arroz Un paquete de tortillas, lo que sea, pero simplemente con la presencia de uno Se siente bien bonito que esté aquí la comunidad Un saludo para mi padrino Adrián y mi madrina Vidiriana Que radican allá en Utah Y un saludo para mi madrina Carmela y mi padrino Manuel ¿Cuál es tu nombre? Kevin Jesús Pérez González ¿Tú eres de aquí de Cierreca Grande? Sí Un saludo para mi tío Humberto ¿Dónde está tu tío? Digo que es tu tío California ¿Cuál es tu nombre? Irvin Muchas gracias Muchas gracias Gracias Se metieron acá dentro de la iglesia a buscarme Que querían mandar sus saluditos Y fíjate la raza pues este Que es bien bonito pues Ahorita me voy a hacer un poquito para atrás Pero fíjate Simplemente la comunidad cuando se agarran platicando Como si quería estar uno aquí en su rancho Pero más que nada pues Muchas muchas gracias por darme la oportunidad Para hacer sus grabaciones de las fiestas patronales Sus quinceañeras Sus bodas Ahorita van a pasar Pero déjame hacerme para acá a un ladito Espérame Déjame hacerme para acá a un ladito Un saludo para toda la gente de Georgia En especial para Francisco Adame Para Ausencio Adame Para Francisco Aguirre Para Oscar Y en especial para todos los que no vinieron Que se vengan Para el otro año Y aquí estamos disfrutando todos Está tan bonito ¿Cuándo fue la última vez que viniste para correr? ¿Esto eres de aquí? ¿O cómo está eso? Sí, soy de aquí Pero apenas el año pasado no pude venir Y hoy aquí estamos ¿Y cómo te sientes que ya ahora estás aquí? Uy, mucho gusto y mucha felicidad Y pidiéndole a San Isidro Que nos dé licencia de volver el año que viene Y vénganse, no se van a arrepentir ¿Verdad que no? Estas son las pilas que se recarga uno En su comunidad, en sus ranchos, en sus tierras Uy, sí Para regresar para... Claro que sí Con las pilas cargadas y echándole ganas a la vida Sí, claro que sí Eso es lo que es, echándole ganas a la vida Sí, un saludo para la familia Román Sandoval también Para la familia de Texas también Que allá también tenemos familiares Y para Las Vegas también Y pues para toda la gente de Ciénaga Que no se olvide de su rancho De donde salimos Y espero que vuelvan Que no se queden allá donde viven Bueno, muchas gracias ¿Alguna palabra? Para la Tanta Mirani Ok, pues Sigue, siguen conviviendo Como debe que ser Con permiso Así se dice Así se dice que es la misma familia Ok Y yo lo que me refiero es de que A mí me encanta pasarles el micrófono Darles la oportunidad de que Como quien dice Guarden su linda voz En estos videos Porque fíjate Pues el tiempo sigue corriendo Y lo más importante de nuestra vida Pues es la salud La familia Y pues sí Me gusta que la gente Deje sus voces Y sus opiniones Todo guardado en los videos Porque uno puede refletar Para atrás en estos videos Y revivir ese momento Revivir el tiempo Que convivimos todos aquí juntos Y eso es lo más importante De estos videos De que revivir Es bonito Aquí paseando esta gente Dice Vete para allá Para Cienega Grande Por favor Félix Que Recuerda grabar El ranchito querido Y A ver Mira nada más La misma familia Que del año pasado Pero es grave Estaba le dieron a ti Eso está más Por eso Están recarros Que los duelen Y después No Aquí En la 20 Mira Sabino Agárrate Para hacer esta Parejita Ahí a la otra Esta para que la quieren Aquí Más para allá Echan el juguito Hoy no necesitamos No Necesitamos Como un vasito Un vaso Una ollita Con agarradera Esta Esa se revite El cucharón Está a la de las rocas No traen No, no, no El cucharón Está ¿Dónde está? Estás por aquí Ahí está la pala Esa no se quema Que se va a quemar Esa es la tripa Ahí se me la queda Las bolas Aquí Le hace otro Para chale más carne Ya para que vayan sirviendo Ahí vas despedazando Lo que quieras Lo que no les guste Lo que no quieras Ahí la va Por eso No vamos a pelear Están bien calientes Debe semita Quítale ahí Deja los peñecos Deja me lavo las manos Si, si Mítame el chulapo Mítame el chulapo Mítame el chulapo Por favor Bien ¡Vean! ¡Les digo que me ponte con algo bien grosero! ¡Echale más o menos! ¡Hagan lo que quieran ustedes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien muy bien, amigo! ¡Hace que húmedan las cervezas! ¡Bien! ¡Bien! ¡Si quieres me dicen que se rime! ¡Bien! 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 ¡Ema! ¡Ema! ¡Dame la vuelta que querías darle! ¡Bien! ¡Epe! Pero sí, Perla, ojalá que tú y tu mamá, Estelia, Castillo, toda la familia Perla, me siento bien feliz que estamos aquí de regreso Ahí está Emma, para que te agarre el caldo ya Ahí va esta otra Ahí va, quita lo que no quieran Que no quedan pellejos, quítenlos Échale bien, échale más o menos Sí, sí, échale más o menos, caldito, caldito, emita, échale caldito, emita Échale más caldita, échale más caldita Ya no tenía dientes Acá está Está bien, quítenlo, me daba un tijerón Échale 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 A ver Yo quiero tres Esa O sea Échale ¡Gracias! 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 Así se sirven en el rancho los frijoles, los arroz y todo lo demás ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios y gracias a la gente! ¡Gracias a Dios y gracias a la gente! ¡Gracias a Dios y gracias a la gente! ¡Gracias a todos los de la comunidad! ¡Gracias a la comunidad! ¡Aquí es toda la comunidad! ¡Exactamente toda la comunidad! ¿Se les regalan sus clases de River? ¡Sí! dear Dios ¡ yet la gente se arrima! ¡ey! ¡Que se arrimen! ¡Que cosa se arrimen! ¿Pueden populares tortillas? ¡Cuántas! ¿Quieres tortillas? ¿Pueden lograr tortillas? ¡Claro que sí! ¡Venga, le echamos perlita ahí! ¡A ver, venga, joven! ¡A ver, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Qué es la tortillas? ¡Venga, venga! ¡Echalos pa' aquí, aquí! Pero ¿se van a enfriar? Mejor así, mejor así, no más bien los requieren. ¡Platos, platos! ¡Platos! ¡Papapapá! ¡Papapapá! ¡Javier! ¡Javier allá está chirpeando! ¡Señorito, se le va! ¡Se están en la boca! ¡No, no, no! ¡Iba, ya que la padechama! Pues todos estos, hasta acá está en la hilera, miren. No, todos aquí eres, tío, todos estos patas. Oye, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Música Más información www.mesmerism.com Más poquita Más poquita Más poquita ¿Algo? ¿Me traigo? Un poquito No te van a quemar niña No te van a quemar niña Gracias ¿Más frijoles? Ahorita no Gracias 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 ¿Cabes a ver otra vez? Saludos por amor por California ¿Y parte de quién? Parte de Gabriel García Andamos desde el 15 de mayo Echalos una rica comida en el rancho Una rica comida en el rancho Tipo Cine a grande ¿Tuvo la oportunidad de venir el año pasado? No, el año pasado no vine Ahora que estás aquí ¿Cómo te sientes? No, en mi casa otra vez 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 Eso es lo mero bueno A todos los que no pudieron venir Busco a todos Gracias 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 Gracias. 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 Ahorita acaban de llegar los que van a poner la pólvora Se van a poner ahí atrás No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Cómo anda, Félix? ¿De lo que me estaba diciendo? No, sí. Yo es que yo no sé quién es. Ay, mijo. Es que no lo conozco. ¿Tienes la... no? Hasta que usted sabe, yo no sé. Pero ¿qué le digo? Sí, lo conozco, lo digo, sí. Ya lo está oyendo. Esto me da vergüenza. No, pues ya, ya. Quiero mandar un saludo aquí para mi hijo, Adrián González, que vive en Utah, su esposa Viri, allá para Corona, mis papás, mis hermanos, Romelia, Rubén y todos. Dice que aquí estamos en el rancho. Aquí estamos en el rancho, ¿verdad? Él sí saludó. ¿Él sí? Sí, ¿verdad que sí? Sí. ¿Para dices tú? Sí, ¿verdad otra vez? Saludale. Un saludo a mi tío Rubén, a mi tía Romelia, a mi abuelito Juan y a mi abuelita Rosa que... Que viven allá en Corona. Muy bien. Por eso ya los músicos se fueron a comer, ¿verdad? Sí, ya, 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 ya. Ya ves. Ya ves. Ándole. Vamos a ver, vamos a chequear que sí van a comer los delmocio. ¿Qué tal si no comen? ¿Verdad? Dice, no, ve feliz. Chequea que van a comer bien. Ah, incluso también por los de la danza ya también dan este... Pues unos, no todos, pero sí, unos se sentaron a comer y... A lo mejor los otros se fueron a comer alrededor porque ya ves que tienen... Que nos ayuda, gracias, gracias a Conrado que nos ayuda también, dígale, gracias. Que si no fuera por él los, los, todo esto desechable. Víale que gracias y que Dios lo ayude mucho. ¿De parte de quién? De parte de Miami, conozco. Ok, muy bien. Allá, voy a dejar el pedo. Es que me intentan, al revés, no sé cómo está el trago, ahora intentan de aquí para allá. ¿Vieron una cucharita? Dale, dale, va. Doña, la esperanza. La esperanza. Sí, se va a llorar. Muchas gracias. Un despañe. ¿Usted no le es el primo a este? Sí, sí, sí. Yo no soy el primo. ¿Quién es usted? ¿Soy el hermano de él? No, no, no. ¡Cámonos! ¿Usted no nos conoce? Sí, sí, como nada. Pero bueno, pues, ande. Gracias. Muy bien. Pero somos primos, como quiera que sea. Dímelo a las tortillas, por favor. Oh, claro, allá, en aquel lado, allá. Con las señoras que hay. ¿Dónde está el pinche Ñango, oyes? Ya se me fue el cabrón. Todo el pinche de aquí que estuvo dando la tía se me va a dar cuando lo ocupo. Oyes. Ñango. Gracias, sí. Tenga, está bien, oiga. Dale, es que hay una perdida. ¿Quiere carnita, o quiere huesito, o nerviosito, o qué quiere? ¿Muña, amigo, cómo está? ¿Cómo está? ¿Así está? ¿Quiere? ¿Usted cómo está? Pues bien. Ya, por ahí, ¿no? Ya, mi carnita, ya carne está bien. Ya no me va a hacer caro. Ya se cansó. No, ya se cansó. No, ya va a hacer caro. ¿No quiere más caro? Sí. ¿No quiere más caro? Para que vea que aquí en Cienega no hay hambre. ¿Usted qué? ¿Usted qué? ¿Qué quiere? Carnita. ¿Quiere carnita? ¿No quiere nervios? No. Para atrás. Con los empotrantos, hijos. Dale, le pellizca. Tenga. No, ya le va a aspirar, capón. Dale, le pellizca. ¿Qué pasa, eh? Sí, león. Patín blando, mira. ¿Qué haces? ¿Qué haces, cómo haces? Desgravas tú. ¿Qué haces con el hueso? ¿Hueso? ¿Hueso? ¿Qué pasa? Dile, ¿qué te pasa el pinche plato? ¡Hey, Tacoache! ¡Saluda! ¡Ay, cabrones! ¿Tampoco no me... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién quiere? Es la curra. ¿Quiere de todo? Es la curra de Telcozagua. Es la curra de Telcozagua. Es la curra de Telcozagua. Ahí, dile, ¿ahá están los platos? Sí, ahí ya, para. Porque ya no hay nada. ¿El caldito? Ya acabó todo. ¿Tú cómo estás? Está bien, mi señor. ¿Y tu carnal? ¿Lo trajitas? ¿Tú trajitas? ¿O quién? Mira, este es músico. Échale de comer bien. ¿A quién? A este señor. ¿Para pasar? Es que ya están los platos. Vete. ¿Ya comentes? No, arrímate. Que te des un plato. ¿Quién ya está acá? Ya estamos. Oye, se van. Nos dejaron solos tú. Pues te estoy diciendo. Pues vámonos mejor. ¿Qué dice? ¿Cómo está? ¿Usted? No, no, pues pura carnita. ¿Pura carnita? ¿No pidió pura carnita? No, no, ¿qué puede, maestro? Échale, échale. Mire, mire. Mire, mire nomás. Mire, mire. No pensé que ya... Mire, mire. Mire. Ándale. Acomódese. ¿Eh? Échale, ¿eh? Nomás un poquito a esta. Un poquito a carnet. Acomódese, mi chuy. Éste, éste está bien. ¿Ya comiste cuecas? No. ¿Y luego qué? Pues a veces le dan o no. A veces el plato ya para acá o se lo echamos en la mano. A ver, a ver. Eso está bien. Gracias. Ahí estamos, déjernos. Acomodamos. Échale, gana. ¿No quiere caldito? No, ahorita, ahorita, por un vasito. Ahí lo puedes. Aquí tiene una cuchera, me estoy aquí. Listo. ¿Usted, doña, qué quiere? Carnita, huesito, nerviosito. No, la es la risca. Porque ya se nos está acabando todo bien. ¿Es lo queja? Sí, sí. Es lo queja. ¿Es lo queja, eh? ¿Está listo? Sí, por favor. Mire. ¿El otro también? ¿Ya? ¿Ya? Ay, ya, ya. Vámonos. ¿Doña? Carnita. Carnita. Sí. ¿Usted no quiere un nerviosito? No. ¿No? ¿Por qué? Ahí le va, ahí le va. Espérese, espérese. Espérese, espérese. Espérese, espérese, espérese. Espérese, espérese. ¿Caldito? Mire. Gracias. Mándale, pues. Usted, doña, ¿qué quiere? Pues, échele un pedacito. ¿Pedacito? ¿Nervio? No, no, carnita, carnita. Sí. Válgame Dios. Nervito no. ¿Nervio no quiere? No, nervito no. ¿Por qué? Pues, porque no, no lo podemos comer. No, no lo podemos comer, oiga. ¿Cómo? Échele carnita. Mire, 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 mire nomás. Ándele. ¿Cómo se podrá? Mire. Salsa ya no hay. Ya no hay nada. No hay salsa. Ya se los trague. Puro merengue. ¿Qué pasa, Sebas? ¿Mandas asustado? ¿Qué tiene? Ya nomás quiere decir. ¿Mandas por tiro? ¿En serio? Bueno, gracias. Pues, ¿qué les puedo decir raza más? Que ahorita acabo de echarme mi platito de frijolitos con arroz Aquí me senté con la comunidad de aquí de Ciénaca Grande Pues ya ahorita, fíjate, ya están recogiendo las mesas, las sillas Y pues fíjate, mucha gente Se fueron a sus casitas a descansar Porque a rato van a regresar para seguirle O sea que quedaron todos bien llenitos Todos los platos bien servidos Pues ya miraron las imágenes Y fíjate, yo trato de enfocarme en lo que es el movimiento de la gente Las pláticas, con respeto Porque fíjate, ese es el convivio Esa es la energía que omite el rancho La gente, que quiere estar uno aquí con sus primos Y lo bueno es que tenemos todavía el tamborazo Pero si ahorita la gente pues ya como que dice Pues andan recogiendo y como diga Se van a la casita a descansar un ratito Y pues para seguirle, porque aquí vamos a seguirle también con la danza Con el bailongo También te da la comida de la noche A ver que a veces les echamos unos taquitos Pero si ahorita ya están todos así bien relajados en las pláticas Escuchando la música Ahorita les vamos a rimar con una familia Y fíjate, hablando de familia Ahorita vamos a rimar a sacar con esta familia Pero hablando de familia Me estoy fijando que en las bancas En las bancas tienen Como por decir Nombres de familias Entonces ahorita vamos a ir por la banca Y le vamos a leer el nombre de la familia Acá tenemos una linda familia Que nos quieren dejar unas lindas palabras en estos videos Ahí está tu micrófono Híjole ¿Con qué tenemos el gusto? Ay pues me llamo Elvira García Del Cuidado ¿Andale? ¿De dónde es usted? Del Cuidado Ah Cuidado Y se vino para acá ¿Qué tal le ha contestado el cuidado de aquí? No, unos 20 minutos ¿Y cómo se siente pues si está aquí? ¿Mande? ¿Cómo se siente que está aquí? Ah no, pues bien a gusto Porque yo de aquí era ¿Y se casó y se fue para allá? Me casé con uno del Cuidado ¡Andale! Me casé con uno del Cuidado Bueno que tiene sus buenas historias y memorias Eso sí Ándale Y ahorita pues quede disfrutando de una caña ¿O qué es? Es Quiote Quiote, perdón Es Quiote Ándale Es Quiote Que no ve que aquí Que la feria del Quiote Ah no le sí No, pues en todos los que se venden en el Jerez también ¿Verdad? Donde quiera Arrimate para allá Donde quiera Y quiero que decir el día de hoy A verlo Ah pues mandarle un saludo a mis hermanas A las hermanas A mis hermanas ¿Cuáles son? A ver si se puede saber Es Socorro Socorro Carmela García Y mis hermanos Jaime García Y pues aquí tengo uno Agustín García aquí lo tengo Ahora Entonces a ellos A mis hijos A mis hijos Quique Jaimito Sus familias Y pues para toda la gente que nos esté mirando Para todos Un saludo de mi parte Eso Buenas tardes Buenas tardes ¿Con qué llegó el gusto? José Auxilio Torres Vengo de Guadalajara Ah que lindo Que bien Hay que venir a festejar a nuestro sanicito Ok Entonces yo le mando saludos Saludos A todos Mi familia de Guadalajara También Un saludo para Mi hermano Alfredo Que está en Los Ángeles Mis sobrinos Que están en En Tijuana Que acá andamos Muy a gusto Este Echándonos Una Una cerveza En la sombrita En la sombrita En el rancho Queriendo bailar Pues es que A ratito A ratito Ah No Eh Y Muchos Muchos Muchas felicidades Para todos Y que Dios los bendiga Y que estén bien Yo soy Soledad Castillo De aquí de De aquí de Ciénaga Pero radico en Guadalajara Este es mi rancho Y le mando un saludo A todos mis primos Que están en Los Ángeles A Ramiro A Rolando Mi compadre Lupe Mi prima Elisa Cuca Ustolia Ustolia Y quien más Me falta Para mi comadre Nacha Y toda su familia Todos sus hijos Que están por allá Y a mis Y a mis Y a mis Sobrinos A Pepe Y a Mario Y a toda su familia Y que los quiero mucho 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 De cada uno De cada uno De ellos Y que los quiero mucho Ya veis No me digas Ya veis Ya veis Ya veis Y ya veis El que Sale pues Aquí no Arraba que también No pase Ahí está Ay, ay, ay Y ya veis Miren los de la música Vamos a arrimarnos para acá La noche va a haber más comida Ahorita como estamos en el día Tienen agua fresca de este lado Es agua de limón Tenemos agua de limón y de piña Tostadita Y aquí es donde agarraron el quiote Ya sé Así queremos que se acabe Buenas tardes, que se acabe todo Ya se van a retirar Muchas gracias El bable va a estar acá Aca frente a los otros Ya ves que les enseñé hace rato el elote Vamos a ver Vamos a ver ¡Gracias! 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 En mi vida del día este para que alcancen a mirar cómo está ahorita y en la nochecita pues este los arrimamos otra vez buenas tardes nuestro que traiga a la gente para para que miren que va a haber de comer esta linda noche para todos los que van a estar bailando les va a dar hambre para que agarre su energía que tenemos aquí que carne tenemos ahí adobada para unos ricos vas a hacer taquitos o van a hacer tortas tacos son los tacos de que probaste en diciembre aquí en el Pidau andale ok si sacamos los vídeos ahí lo bueno que me dices porque ya ves que andamos de rancho a rancho y si no me dices si ahora el día 12 que bueno si me acuerdo 12 de diciembre no más que teníamos de buche aquí no más pura adobada y aquí hasta que se acabe hasta que se acabe lo que traemos si porque le estaba haciendo a la gente digo ahorita mira hay que aprovechar la luz del día para que alcancen a mirar y en la noche lo volvemos a derrimar para que porque la gente se va a agarrar bailando y les va a dar hambre o le puedes dar con permiso déjame seguirle con esta gente gracias gracias mira y que bueno que me dijo pues si me acuerdo ahí en el cuidado tepetongo zacatecas y este fíjate pues no es por nada raza fíjate hay a veces que si como te dijera pues a veces me siento mal porque me saludan y pues mucha gente pues piensa que me recuerdo de sus nombres y no es que te imaginas de tanta gente que yo ya saben que yo me encanta saludarlos este me encanta todo eso y pues que pues como somos muchos y muchos este pues si se me si fuera una computadora no me quede que chido pero pues como no soy pero total mira aquí estamos aquí este mirando unos juguetitos y fíjate estos estos juguetitos que son los recuerdos de los niños verdad porque ya ves que les digo estamos en las fiestas patronales entonces como que dice uno de adulto pues este viene echarse sus elotes y unos que le gustan pues echarse sus modelitos pero también este los niños tienen que tener sus lindos recuerdos verdad entonces esto es como quien dice un recuerdo para ellos hay un aquí tenemos trastes este carritos burbujitas y yo cuando grabo yo trato de pues incluir a todos verdad y más que uno de nuestros niños verdad que que tengan sus recuerdos de la de sus ranchos así de las fiestas verdad que ah era mi mamá me compró esto ah era mi abuelita me compró esto ah era mi papi me compró esto todo la tía verdad y este para que tengan pues más que nada sus recuerdos de ellos del rancho verdad mira y no es por nada pero mira a mi me encantan las cachuchos y ya como que me gustó esta de ahí mira déjame acercarme donde esta esa se me hizo bien chida nunca la han mirado esa esa me gustó todas las cachuchas tienen el mismo precio o a cuánto salen estas de acá 100 pesos ah entonces ahorita vamos a regresar porque dijo que están a 100 pesos miren muy buen precio porque pues te imaginas yo en mi vida lo ha dicho que yo siempre agarraba mis cachuchas en Long Beach nomás que pues ya pues ya neta que me salen bien caras y no nomás eso es de que el problema es que ya no venden las que dicen Long Beach ya las venden nomás este pero ya como que dicen en lugares más caros entonces no pues ya sabes que pues ya de aquí para adelante las compro todas aquí en México y me salen mucho más barato se da y pero si allá mira el una que ya si la voy a comprar y aquí tenemos el Kurami si pues si como dije pues aquí les quiero enseñar las cositas pues para los niños se da y adiós 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 venganse para acá vámonos para acá todos andan aprovechando de la sombrita ah era y luego no es por nada este tienen hasta los enchufes era ándale hay un ocho eh no no vino nadie al rato vamos a al rato no no ándale ándale ay como estamos carolito ya acomodando para allá ya acomodando ok dice que ya están acomodando las mesas y las sillas para allá donde va a ser el baile a ver venganse ya creo que se van a acomodar los de la danza venganse hay que seguir con las grabaciones venganse ah 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 esta dando el el anuncio diciendo que ya vayanse preparando raza ah 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 Vamos a ir aquí, quiero tomar este tema, vengan para acá Les quiero enseñar este tema Para ver que tanto están armando la pólvora También les dieron de comer, aquí todos comen Acá está mi amigo, dice que te ven mucho en Michoacán Y dije, hey, no, nota que sí, saludazos acá Este, pero sí, fíjate, se me hace bien, pues bonito, pues hay que Vayamos para diferentes lugares, ¿sabes? Y hagamos memorias A ver, ¿cuál otro le van a tocar los del tamborazo? ¡Vamos! 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 Oh, les daba diciendo sobre de las A ver, desde aquí la tenemos Eso de aquí Está al revés, pero pues no, que le voy a decir que se quita por ahora Familia García Camacho Entonces aquí, ahí les agregaron el nombre A ver, acá tenemos familia Ay, no le canso a leer A lo mejor es Luis, porque están al revés, pero luego como tiene su bufanda ahí A ver, Luis Luis Ortiz M Acá tenemos este, familia González Hernández Esta es la misma que dice al otro lado, que dice Luis Ortiz M Y este, el final dice, familia Román Sandoval Muy bien, muy bien ¡Vamos! 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 ¡Vamos!